Cuando más desalentado Busco más a mi señor Cuando estoy desalentado Busco más a mi señor Hay momentos que mi alma Quiere ya desvallecer Pero luego, luego pienso A mi lado está el señor Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y me pone a salud A mi lado está el señor Pero si es que ya llegó El momento de partir Para ir a descansar En los brazos del señor Nada, nada de este mundo Ninguno me apartará ¿Cuántas cosas pasará? Porque sé que Jesucristo De mí no se apartará Cuando más enfermo estoy Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y me pone la salud A mi lado está el señor Pero si es que ya llegó El momento de partir Para ir a descansar En los brazos del señor